Senado de la República y siendo las once de la mañana con cuatro minutos del día veinticinco de agosto del dos mil veintidós, damos inicio al trabajo de esta comisión. Debido a que la senadora y el senador secretario de esta comisión tienen dificultades para mantener una conexión estable, procederé directamente a dar lectura a la lista de asistencia. Senadora Nadia Navarro Acevedo. Senador Faustino López Vargas. Navarro Acevedo presente, presidenta, por favor. Gracias. Muchas gracias, senadora Nadia. Senador Faustino López Vargas, doy cuenta de su asistencia con problemas de conexión. Senadora Nancy Sánchez Arredondo. Sánchez Arredondo presente. Muchas gracias, senadora. Senador Damián Cepeda Vidales. Senador Noé Castañón. Senador Miguel Ángel Mancera. Senadora Claudia Ruiz Maciel. Senadora María Merced González. Senadora María Merced González. Senador Raúl Bolaños Cacho Cuen. Senador Sergio Pérez Flores. Presente, presidenta. Gracias. Senador José Antonio Álvarez Lima. Doy cuenta también de su asistencia, compañeros, con problemas de conexión. La de la voz, senadora Annalilia Rivera presente. ¿Hay algún senador o senadora que falta por pasar lista de asistencia? De no ser así, con siete senadores presentes tenemos quórum para iniciar nuestra sesión. El proyecto del orden del día de esta reunión fue remitido con la debida anticipación, por lo que las y los integrantes de la comisión han quedado enterados de su contenido. Por ello, consulto en votación económica si se aprueba la disidencia de la lectura. Quienes estén, a favor, sirvanse si manifestan o levantan la mano. Quienes estén por la negativa. En contra. Bueno. Se tiene por aprobado el orden del día. En su caso, pasaremos ahora a la aprobación. Ahora pasaremos al punto número tres de este orden referente al análisis, discusión y votación de los proyectos de dictámenes enlistados, toda vez que las y los integrantes de esta comisión han tenido oportunidad de conocer el contenido de los proyectos de dictámenes a tal consulto si es de aprobarse la dispensa de su lectura. Quienes estén por la efectiva, sirvanse manifestarlo levantando la mano. Quienes estén por la negativa. Abstenciones. Se dispensa la lectura de los proyectos de dictámenes. Para efectos de eficiencia y celeridad, propongo el siguiente método de trabajo para la discusión y votación de los asuntos. Primero, se separarán los asuntos en dos grupos. El primero sobre aquellos respecto de los cuales no existen observaciones por parte de las y los integrantes de esta comisión a fin de proceder directamente a su aprobación en bloque. Y el segundo sobre aquellos respecto de los que existen comentarios u observaciones que, por tanto, ameritan discusión individual. Segundo, la discusión y votación de los asuntos los asuntos separados serán en lo general, por lo que de existir reservas, estas serán remitidas al pleno. Y en caso de existir observaciones de forma, estas serán remitidas a la comisión coordinadora para su atención por conducto de la Secretaría Técnica de esta comisión. Expuesto lo anterior, consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el método de trabajo propuesto. Quienes estén por la afirmativa, sirvanse manifestarlo levantando la mano. ¿Quiénes estén por la negativa? ¿Quiénes deseen abstenerse? Aprobado el método. Conforme al método aprobado, consulto a las y los presentes si hay asuntos que deseen separar para su discusión individual y, en su caso, tomar los registros correspondientes. Quienes así lo deseen, sirvanse manifestarlo levantando la mano para que se registre su solicitud. Gracias, senadora Nancy Sánchez. Se concede el uso de la palabra para que nos comente cuál es el dictamen que desea separar. No, solamente es un comentario sobre el 3.4, senadora, donde igualmente soy inicialista junto con otros compañeros senadores de diferentes bancadas. No se separa. Solamente es un comentario relacionado con lo mismo, si me permite. Adelante, senadora. Gracias, senadora Ana Lilia Rivera. Saludo a todos con mucho respeto y aprecio. Ya tengo ganas de verlos. Bueno, me refiero al 3.4. Es el dictamen de Comisiones Unidas y Justicia con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 85 y se adiciona el 297 bis al Código Penal Federal en materia de sustancias químicas y ácido. Aquí somos seis los promoventes de diferentes partidos políticos. Fuimos coincidentes. Resulta claro que, como bien dice el dictamen, hay una total coincidencia en la intencionalidad de las iniciativas de endurecer la penalidad para quienes infrinjan daño permanente a personas, especialmente a mujeres que son atacadas con sustancias químicas y ácidos. Está claro que los inicialistas todos buscamos en el marco de la ley que no queden impunes esos ataques o se les establezca penas mínimas a quienes sí dejó una penalidad permanente en su víctima. En mi propuesta, si bien buscaba extender responsabilidad a quien deliberadamente facilite al agresor este tipo de sustancias químicas tan dañinas, entiendo que la dictaminadora evaluó desde los ámbitos jurídicos legislativos y no se consideró esto viable. Pero, repito, es un gran paso el haber conjuntado tantas iniciativas de diferentes corrientes políticas sobre un tema totalmente apartidista. Uno de los casos que ha tenido mayor difusión es el de la joven María Elena de origen oaxaqueño y la saxofonista, una muchacha de la región mixteca que en septiembre del 19 fue atacada con ácido sulfúrico a manos de su expareja. En este caso, en particular, la detención del agresor fue seis meses después y se llevó a cabo porque la familia de María Elena tuvo que hacer un gran movimiento para que fuera visible lo que había pasado. La víctima tuvo que afrontar un duro y doloroso proceso de atención médica y sigue todavía en eso, psicológica, sin experiencia al respecto a autoridades de justicia poco sensibles a la situación y un gobierno ajeno que únicamente bajo presión no actuó conforme a derecho. El caso de María Elena pudo encontrar justicia en un periodo relativamente corto, si se le puede llamar corto, seis meses. Esta realidad no es la misma para muchas más que siguen en espera de una respuesta o la reparación del daño. Este tipo de delitos no deben de crecer. No quisiéramos que existiera ninguno solo, para ninguna mujer, para ningún niño, para ningún adulto. Me siento satisfecha, presidenta. Agradezco este dictamen que dentro de nuestra trinchera, en lo que nos corresponde, dar elementos legales a quienes tienen la responsabilidad de impartir justicia como se hizo en su momento con la ley Olimpia. Es por nuestros hijos, es por el futuro, por las mujeres, por las niñas, por nuestras niñas, por nuestros adultos mayores, para que nadie se atreva a hacerles daño. Y si se atreven, que denuncien y que reciban la pena más alta. De verdad, muchísimas gracias. Y es una herramienta legal para castigar este delito tan abominable y tan lastimoso para la sociedad. Gracias, presidenta. Muchas gracias, senadora Nancy. Y efectivamente, este tipo de acciones que son parte de esta cultura de violencia y de misoginia que las mujeres hemos vivido y que se agravan conforme esta cultura de impunidad también ha permitido. Por eso, lo que nosotros hemos hecho, aun cuando es perfectible toda la ley, es que este tipo de ataques que atentan de manera grave contra nosotras las mujeres, en vez de crear un nuevo delito, se amplíen el alcance del tipo penal de lesiones para no robustecer el código de delitos, pero sí se reforma el inciso del artículo 85 para que en este tipo de lesiones no se conceda la libertad precautoria. Entonces, es algo que he avanzado. Seguramente habrá otras modificaciones en los próximos meses o años, pero hoy hemos contribuido de manera importante. Por eso, al votar hoy los dictámenes que tenemos ya aprobados por la Comisión de Justicia, estaremos dando un paso importante a partir de septiembre cuando nos llevemos al pleno y lo logremos consensar y consolidar ya en una ley decretada por nuestro gobierno. Entonces, felicidades a todas y a todos. De conformidad con el método aprobado, por lo tanto, pasaremos a la votación en bloque de los asuntos no separados. Sin embargo, antes de eso, previo a someter los dictámenes a votación, doy cuenta a la Asamblea de que se recibieron por escrito observaciones a diversos proyectos de dictamen por parte de la senadora María Merced González, mismas que al tratarse de mejoras de forma que no alteran el fondo, sino que de manera muy limpia está perfeccionando la técnica legislativa. Ya han sido procesadas junto con la Comisión Coordinadora, que es la Comisión de Justicia, y se atenderán en lo conducente. Por lo que agradecemos a la senadora María Merced y a su tipo técnico las observaciones que ha hecho. Muchas gracias. Consulto a la Asamblea en votación nominal si son de aprobarse los proyectos de dictamen. Senadora Nadia Navarro Acevedo. Senador Faustino López Vargas dejó su voto a favor. Presidenta, ¿me escucha? Sí, se va a ver. A favor de todos los dictámenes, con excepción del dictamen que fue apartado, que es el número cuatro, por favor. Muchas gracias. Senador Faustino López Vargas, a favor, dejó el voto. Senadora Nancy Sánchez Arredondo. Sánchez Arredondo, a favor. Senador Damián Cepeda Vidales. Senador Noé Castañón. Senador Miguel Ángel Mancera. Senadora Claudia Ruiz Macien. Senadora María Merced González González. A favor, senadora presidenta. Gracias. Senador Raúl Golaños. Senador José Antonio Álvarez Lima. Por los problemas de conectividad, deja su voto a favor en todos los dictámenes. Senador Sergio Pérez Flores. A favor, presidenta. Muchas gracias. La de la voz, senadora Analilia Rivera. A favor. Con siete votos a favor, se aprueban todos los asuntos no separados para su discusión, considerando también que el asunto 3.4 del que ha hecho mención la senadora Nancy Sánchez Arredondo no fue para la separación en discusión, en separado, sino para hacer un comentario en general donde ha expresado su beneplácito considerando aún que falta más por legislar, pero que es un buen inicio y un paso muy importante en la defensa de los derechos de las mujeres, de su integridad y de su bienestar. Por lo tanto, se han aprobado los ocho dictámenes. No quedó ningún dictamen separado. Ahora pasaremos a los asuntos generales. Si es que tienen algún comentario que hacer las y los senadores presentes en esta sesión. ¿No tiene ningún comentario? Bueno, pues entonces quiero decirles estimadas y estimados senadores que hemos aprobado un paquete de dictámenes que nos ha enviado la Comisión de Justicia todos importantes y todos de gran trascendencia. No quiero concluir esta sesión sin agradecer la presencia del secretario técnico de la Comisión de Justicia y hacer un reconocimiento público al senador presidente de esta comisión quien durante estos meses ha demostrado un trabajo, una responsabilidad y sobre todo un gran compromiso con esta oportunidad que le ha dado la historia de servirle al país. Sé que en los próximos días nuestro compañero Rafa estará entregando esta comisión por un acuerdo que él estará respetando pero sí queremos decirle que su paso por la Comisión de Justicia ha sido para nosotros una de las más grandes experiencias por la dedicación la responsabilidad y su disciplina entonces felicitamos a nuestro compañero y reconocemos este gran trabajo que le entrega al Senado que en el Pleno discutiremos para bien de nuestro país felicidades a la Comisión también de Justicia a todas y a todos ustedes muchas gracias por su asistencia nos estamos viendo próximamente ya en el Senado iniciando nuestro periodo ordinario de sesiones y como siempre reconocer que la Comisión de Estudios Legislativos segunda tiene senadores de todos los grupos parlamentarios responsables estudiosos y disciplinados los del grupo parlamentario de Morena compañeros extraordinarios muchas gracias y siendo las 11 19 minutos damos por terminada esta sesión deseándoles buen día muchas gracias 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 gracias